Gente hemos dado comienzo a quizás uno de los meses, me atrevo a decir el mes más importante en cuestión de lanzamientos de este 2022 La fecha está tan solo unas horas de llegar y Dying Light 2 está a punto de tenerlo en nuestras manos para aquellos que ya hayan reservado este título Pero quizás si tienes duda de adquirir este juego vamos a analizarlo a detalle Pues debido a que está pasando una cierta controversia a través de los medios informativos especializados en los videojuegos Los cuales pues ya han probado este título y han empezado a rankearlo En este momento que estamos platicando Dying Light 2 tiene un 78 en Metacritic La cual pues bueno corresponde a toda la prensa que ha estado pudiendo disfrutar este título Hay una gran controversia y hay opiniones encontradas porque mientras unos lo tachan de que el juego realmente viene roto Otros lo alaban Respecto a cuestiones que son como que muy genéricas respecto a la historia, jugabilidad y demás Comparten mismas opiniones Pero pues mi querido hermano si gustas comprar Dying Light 2 pero tienes la duda este video es para ti Pues esto es un gran resumen de todo lo que están diciendo Y asimismo poder haber analizado ya el gameplay de Dying Light 2 Y poderte decir con seguridad que es lo que es cierto, que es lo que es falso Y a través de eso pues bueno poder darte ya una mejor opinión Un gran concentrado de todo y que al final tomes tu la decisión Así que vamos a omitir ciertas cosas genéricas como de que va la historia Como de quien es el personaje, quienes son los antagonistas Vamos a irnos ya a la jugabilidad directa y asimismo si vale la pena adquirir este título de salida Sin más mis queridos hermanos no olviden suscribirse al canal si todavía no lo están Activar todas las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok en donde estamos subiendo información Respecto al mundo de los videojuegos y hoy por la noche nos vemos para que podamos disfrutar en vivo De Dying Light 2, vamos a estar explorando múltiples zonas La verdad es que el juego está mucho muy bueno y me gustaría compartirlo con ustedes Así que pues sin más mis queridos hermanos vamonos ya de lleno con toda esta información Y bueno gente quisiera comenzar con una de las dudas que más están habiendo por todos lados Y que de una u otra forma han hecho eco en redes sociales Es que Dying Light 2 es el nuevo Cyberpunk Claro que no, eso no lo es Ese es un clickbait, de verdad no es tal cual Comenzó a hacerse eco como les menciono en redes sociales E incluso pues bueno por ahí en TikTok lo platicábamos Y es que esto se malinterpretó y empezó a tener más peso Debido a que en ciertos medios informativos después de que dieron su reseña Decían que el juego traía bugs De momento llegó a crashearles Incluso tenía bajones de FPS Y claro un downgrade No es el mismo nivel gráfico que se vio en anuncios pues anteriores Así que pues esto empezó a conmocionar a parte de la comunidad Llegando al punto de pues esta Llamémosle psicosis colectiva De que este Dying Light 2 sería el nuevo Cyberpunk No lo es Incluso analizando el gameplay Nos dimos cuenta que el juego si realmente llega a tener problemas E incluso esos bajones de FPS se nota Se nota la verdad El downgrade también se nota Pero el juego es bastante bueno Gráficamente el juego es atractivo No es un juego que explote al máximo las capacidades de consolas de siguiente generación En jugando la versión de PS5 Pues evidentemente no tiene esa capacidad de asombro Pero el juego es muy bueno Así que si tenías duda Quítatela porque si El juego tiene errores Los tiene Pero se jugó antes de la actualización Que hubo el día de ayer precisamente Entonces pues obviamente la prensa Pues probó una versión mucho muy temprana de Dying Light 2 Y por eso mencionó esos bugs Sirvieron quizás para arreglarlos Aún no lo sabemos a la perfección Pero de que si llega a haber algunos bugs un tanto Pues ya básicos en un juego de lanzamiento Los hay Así que eso tenlo bien en cuenta Aquí vamos quizás al punto más fuerte de Dying Light 2 Y es el hecho de su jugabilidad Su gameplay Su aventura Su parkour Se siente como que estás jugando un Spider-Man La verdad Y es que tienes ciertos gadgets Que te hacen sentir eso De estarte balanceando De estarte moviendo De estar brincando De edificio a edificio La verdad es que la jugabilidad es muy buena El sentido de desplazamiento es muy bueno Y quizás aquí lo más importante de todo Es que el juego es muy frenético en ocasiones Llegas a estar al 100% en tu sistema de alerta Estás como que completamente metido en el título Y de momento como que sientes la presión de correr De salir huyendo De verdad es que el juego se podría definir En su gameplay como frenético Lo es Pero quizás uno de los puntos más fuertes Puede llegar a ser un punto muchísimo más pesado A la larga Y sus 500 horas de jugabilidad Y es que todo es una constante repetición Hacer parkour Moverte Pegar Lootear Hacer parkour Moverte Pelear Y lootear O sea esto se repite La mecánica se repite Y es que si el juego llega a ser muy atractivo Llegas a sentirte de momento muy desconectado de la historia Que vamos a hablar un poquito más adelante de eso Pero muy por encima Para no espolear Pero la verdad es que el juego después de ciertas horas Pues llega a ser la misma mecánica Y para algunos jugadores Esto puede llegar a ser abrumante Porque dicen Siempre es la misma mecánica Y se repite una y otra vez Y que básicamente Pues de eso se trata Dying Light 2 Y pues Dying Light 1 Es básicamente lo mismo Que si bien hay ciertas mejoras Pero pues si no has jugado el 1 Claramente el 2 puedes llegar a sentir un tanto abrumador Pero para los jugadores que ya conocen Pues estas entregas Pues definitivamente se van a sentir muy familiarizados Y realmente se van a divertir a lo grande El sistema de progresión es maravilloso De verdad Es un sistema de progresión que te hace sentir realmente fuerte A medida que vas avanzando Más poderoso Más fuerte Más armado Muchísimo con más habilidad para poder moverte El desplazamiento Los gaches De verdad Es que el juego está muy bien A medida que avanzas Y te hace sentir Mucho muy a gusto Así que si estás buscando un juego Que su jugabilidad Sea muy entretenida E inmersiva Créeme que Dying Light 2 Ya lo tienes asegurado Y si es lo que estás buscando Créeme hermano Hasta acá Te podría yo decir Cómpralo Cómpralo Si tú estás más enfocado en la jugabilidad Ya tienes en este momento La razón para poderlo adquirir Es un juego que te va a divertir Pero Ojo porque si llega a ser Mucho Muy repetitivo Vamos al siguiente punto Que es el de la historia Donde ahí recae muchísimo Y es que si Dying Light 2 No tiene la mejor historia No tiene el mejor guión Y se nota Y se nota muchísimo Llegas a perderte Incluso en tan ramificado Que quieren hacer Este título Y es que pues De una u otra forma Tenían que Estirar a más No poder Pues la historia Y las principales misiones Y misiones secundarias Para poder pues bueno Tener tantas horas de jugabilidad Pero definitivamente La historia principal Se llega a perder De tanto que tienes que hacer Básicamente Aiden El protagonista Está en búsqueda De su hermana Eso es todo lo que puedo decir Para no entrar en más spoilers Ni detalles Pero Dentro de tener Esta búsqueda Y comenzar esta búsqueda Que es lo más importante Para el protagonista De momento llegan Misiones secundarias Y misiones principales Que se sienten muy secundarias Y que te van perdiendo La esencia La verdad es que Llega a estar de momento Medio acartonada Las interacciones Que tienes con los NPCs De momento pues si Se empiezan a notar los bugs De momento el lipsync No coordina De momento se va el audio De momento se va El problema de Hay un problema de traducción De momento como que Se va De momento están hablando En español De momento pum Se cambia el inglés Eso es algo que Si bien no debería de estar Pero está Pero tampoco te va a arruinar La experiencia al 100% Solo son de esas pequeñas cosas Que dices Ah esta madre ¿No? Como que si Si eres muy quisquilloso En eso si Si vas a decir Como que Ay no seas cabrón Pero bueno Es lo que hay de momento Estoy seguro que se va a arreglar Más adelante Con ciertos parches De actualización Pero pues El problema de la historia Es que llega a estar Muy enredada Así que si eres de esas personas Que está buscando Una muy buena historia Una historia que realmente Te haga profundizar Pues aquí recae muchísimo Si hay mucha manera De encontrar Lore del juego Hay muchos artículos Que puedes encontrar Vas a encontrar infografías Vas a encontrar también Notas de audio Vas a encontrar tantas cosas Que realmente hacen que El lore del juego Puede empezar a aumentar Claro hay un montón Y todavía no están todas Descubiertas hasta este momento Pero pues Los detalles están ahí Están ahí Tienes que estarlos buscando Pero pues la historia Tal cual no llega a ser Lo suficientemente atractiva Así que como les menciono Aquí el fuerte de este título Es su gameplay Ten esto bien en cuenta Y si eres de esas personas Que quieren una historia Pues Pues a la altura Pues no lo va a estar Es una historia bastante genérica En conclusión Dying Light 2 Es una gran oportunidad Para poder dejar de jugar Lo mismo de siempre Y darle la oportunidad A un juego fresco Y es que si La verdad es que el juego Está bastante entretenido Su gameplay es muy inmersivo Es que de verdad Es tan emocionante Y llegas a estar Tan alerta Llegas a estar Tan frenético Se siente Que es algo que de verdad Vale la pena Es un juego que te saca De momento Como que de tu zona de confort Esa jugabilidad Que es en la mañana Que ves ciertos acontecimientos Ves a los errantes Ves a las demás facciones Tratando de hacerte frente Incluso Ves tantas amenazas Pero por la noche Se pone más frenético De momento Todo se pone más Loco Se pone tan Tan de verdad Difícil en ciertos momentos Ves a nuevos infectados Ves infectados especiales Ves todas las amenazas De noche Que realmente Es una invitación Cada noche Cada oportunidad De poder jugar de noche Que es lo que hace Que el juego Sea tan tan agradable Para prepararte En cada momento Para prepararte Cada vez más Estar más fuerte Mejor Con mejores armamentos Mejor preparado Es la palabra Para hacerle frente A todas estas amenazas Es que de verdad Este gameplay Es mucho muy bueno Yo te recomiendo Que lo compres Si eres un jugador Que quiere tener Algo nuevo Algo interesante Que jugar Si eres de esos jugadores Que buscan Pues un juego Que realmente tengan La oportunidad De explotarlo Al 100% Esta es una oportunidad Es un juego Que de verdad Dejando a un lado Ciertos errores Que hay en este momento No mirando la lupa Te vas a entretener muchísimo Y nuevamente Esto no es un cyberpunk No es un juego Que vaya a estar roto Que se te vaya a estar Crashando A cada 5 segundos O sea No lo va a hacer No te vayas con ese clickbait Porque de verdad El juego Tiene sus errores Como todos Y muchos los han tenido Pero no llega al grado De ser catastrófico Creo que el juego Vale la pena Pero tampoco es un juego Que sea imperdible Creo que bien Puedes esperarte un tiempo Si ahorita no tienes La posibilidad De poderlo adquirir No va a pasar nada No te vas a perder De nada No es un juego Que aporte algo A la industria De los videojuegos Y hablo de manera general No es un juego Que revolucione Simplemente es un juego Más Que es muy entretenido Es un mundo abierto Lleno de zombies Y lleno de mucha acción Así que pues Ese tendría que ser El mayor fuerte Para el que cuando lo compres Tengas en cuenta Su jugabilidad Así que pues Mis queridos hermanos Nos vemos hoy en la noche Para analizar este juego Más a detalle Estarlo trayendo al canal Muchísimas más sorpresas Vienen por ahí Así que ojalá Nos puedan acompañar Espero que pasen Un excelente día Nuevamente Si aún no estás suscrito Al canal No olvides hacerlo Seguirme en todas Mis redes sociales Facebook, Instagram Twitter y TikTok Donde subimos información De los videojuegos Todos los días Y señores Vaya mes para estar vivo Que chuladas se vienen hoy Pues Uno de los juegos más importantes Se van a venir dos juegos Muchísimo más relevantes también Horizon Forbidden West Y Elden Ring Así que pues Vaya febrero Viene bien cargado Y hoy Hoy es un día Muy bueno Para empezar a disfrutar Uno de estos juegos Más importantes Y que pues Muchos estaban diciendo Que sería candidato Al GOTY de este año Bueno Vamos a ponerlo a prueba Si es cierto Pero bueno Mis queridos hermanos Comprarlo depende de ti Esta solamente es una opinión Esta es una sugerencia Y para que lo tengas en cuenta De manera más centrada Y pues Platicando todo lo que están mencionando Un gran concentrado De todo lo que debes de saber Si vas conmigo Hasta un nuevo video Cuando quieran Donde quieran Pero Aquí Siempre con el guiados We're gonna be alright Bye Bye Gracias por ver el video.